Los nervenses ya disfrutan de su piscina municipal de verano que ha inaugurado hoy un grupo de hip hop formado por una veintena de críos bajo la dirección de la monitora Sala Dance. La oferta es prácticamente la misma que la temporada pasada y los precios permanecen inadverables un año más. Para esta temporada la piscina ofrece además de la práctica de nado libre diferentes cursos de natación. La piscina está abierta para aquellas personas que quieran nadar por libre en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 8 de la tarde a 10 de la noche. Además la escuela de verano destinada a niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años prestará sus servicios de lunes a viernes en horarios de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ylenia Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Nerva, nos da cumplida información sobre todas estas cuestiones. Bueno pues buenas tardes, como habéis podido comprobar la ciudad por inaugurada la temporada de verano. Es de agradecer que este año como novedad hayamos podido introducir este grupo de baile creado por iniciativa de los propios niños, niños niñas y bueno pues como ya hemos comentado anteriormente agradecérselo a ellos y a sus padres por el apoyo a esta actividad y bueno pues comenzamos un verano más en el que pedimos que todo el mundo respete la normativa y respete las órdenes de los socorristas por el buen transcurrir de la piscina y de las instalaciones. Comentar que los precios siguen siendo igual que años sucesivos que no han cambiado ninguno de ellos y que bueno pues la oferta un poco de la piscina de invierno la trasladamos como en veranos anteriores a la piscina de verano. En la mañana de 10 a 12 se abrirá para los cursos de natación, nado libre, etcétera y por las tardes pues igualmente a partir de las 8 se harán este tipo de actividades. En cuanto al horario de actividades de gimnasio pues en la época de verano siempre se ven reducidas las actividades pero sí es cierto que hemos metido este verano algún tipo de actividad nueva como son los entrenamientos funcionales y además también hemos hecho un enfoque a los niños y le hemos también dado un espacio a ellos como actividad en entrenamientos funcionales y demás. Y bueno pues un poco también comentar que la escuela de verano comienza el próximo lunes día 1 y al igual que años anteriores pues se mantienen los precios y horarios será de 10 a 2 aquí en las instalaciones de la piscina de verano. Por último no se descarta que como en anteriores ocasiones la piscina abra sus puertas en horario nocturno dependiendo de las temperaturas para que todos puedan disfrutar de un refrescante baño a la luz de la luna desde las 10 de la noche hasta bien entrada a la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!